O sea, ahorita todavía no tengo la información, tengo toda la información de todo el apoyo a la niña, o sea, como entrará en el programa que tiene el gobierno del Estado ese de los 100 millones de pesos, o sea, entrará esta niña dentro de ese programa, pero obviamente va a tener toda la ayuda educativa, salud, toda la ayuda psicológica que necesite. Muy bien.